Y veníamos caminando por el centro histórico y vean a quien nos hemos encontrado, al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, aquí lo podemos ver, en un carrolleta normal, sin escoltas, al fondo el jefe de gobierno y la secretaria de gobernación sin armar, veo, ya se va y saluda. Hola que tal, espero que estés muy muy bien, el día de hoy estamos en la plancha del centro histórico, ya que la plancha del centro histórico, o el zócalo capitalino de la Ciudad de México, ya es totalmente peatonal, ya no pasan carros alrededor, como viste al inicio del video, pues nos hemos encontrado al presidente de la república, grabamos y aquí más adelante vamos a tener imágenes de como lo vimos, como lo encontramos y que era lo que había a su alrededor. Sigue viendo el video y vas a ver imágenes de este zócalo, peatonal, y bueno, en estos días se acaba de inaugurar, es totalmente peatonal, ya no hay carros alrededor. Aquí podemos ver, como hay personas a su alrededor que ya caminan, andan en su bici, están disfrutando un poco del centro histórico, pues es una de las planchas más grandes, la tercera plancha o el zócalo más grande del mundo, pero vamos a ver aquí al licenciado López Obrador, que nos lo encontramos. Está con el jefe de gobierno, la secretaria de gobernación, si bien pues, realmente no hay mucha seguridad, yo vengo caminando, o venía caminando y me lo encontré, y tuve que poner la cámara porque empecé a escuchar muchos gritos y aplausos y dije, ¿quién es? y ya me di cuenta quién era, pues era el presidente de México. Si nos ves desde otro país, dale like, suscríbete y comenta. Y pues ya estamos aquí de frente, viendo lo que es la catedral, si tú eres de otro estado de la república, o nos estás viendo de Estados Unidos, podemos ver, yo creo que una imagen un poco limpia, sin manifestantes ni nada, lo que es la catedral metropolitana, es un día donde el zócalo no está tan lleno, pero va a haber días donde va a empezar a estar más lleno, por lo mismo que mencioné, ya es peatonal, entonces yo creo que la movilidad de la gente va a ser muy grande, si ya era un punto de reunión, va a ser ahora el doble de punto de reunión, va a ser más cosmopolita y va a ser un lugar todavía más de tránsito. Pues estamos viendo aquí desde el pasaje Zócalo-Pino Suárez, lo que es la catedral metropolitana, también desde aquí comienza pues la zona peatonal, antes por aquí entraban vehículos, ya no va a haber vehículos, podemos ver un zócalo más grande, un zócalo que se ve más imponente la verdad, y pues un zócalo donde ya el centro es peatonal en su totalidad. Y bueno, te voy a dejar de nuevo con la última imagen, que es el presidente de la República Mexicana, que sin querer nos tocó verlo, y pues aquí vamos. Y suscríbete al canal si te ha gustado el video, he grabado esta serie de videos en el Centro Histórico, ya que me encuentro muy cerca de la plancha del centro. Entonces, suscríbete si te gustó, para nosotros también fue como una novedad ver un presidente de la República, pues digamos sin tanto protocolo de seguridad, nos asombró. Pero bueno, suscríbete al canal, dale like, esto es Tonatecha. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡El mejor, el mejor!